La participación de empresariado y ciudadanía en general en la conformación de asociaciones, así como el interés de conocer los perfiles que desean contender en el proceso electoral, no significa que exista una amistad con partidos políticos. El presidente de la asociación Potosinos con Valor, Jaime Chalita Zarur, habló al respecto. Como nos gusta que nos respeten en nuestra ideología, no podemos faltarle respeto ni a Morena ni a ningún partido, como algunos políticos nos lo han faltado a nosotros. Descartó una lucha contra algún insulto político. Sustuvo que estos actos forman parte del proceso democrático. Como muchos de ellos los hacen. Entonces me parece que recuperar los equilibrios del poder desde la federación y en el Estado. Pronunció que recuperar el equilibrio en el poder para nadie tendría que resultar un insulto. Al contrario, le abonamos a que en ese equilibrio de representaciones políticas se eleve el debate en favor de los representados, de los ciudadanos. Con imagen de Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticias Carmel 7.